Se espera que cientos de miles de peregrinos acudan al Vaticano este domingo con motivo de la ceremonia de canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. Esos dos de los grandes personajes de la Iglesia Católica, pero en esta ocasión el Vaticano se está preparando para la mayor cobertura que jamás se haya visto en los medios de comunicación. Así es, y en las redes sociales. Claudia Delia tiene el reportaje. A ver, Claudia. No solo serán los cientos de miles de peregrinos que se darán cita en el Vaticano los que podrán disfrutar de la ceremonia de canonización de dos de los más grandes pontífices de la Iglesia Católica. Esta vez el Vaticano se está alejando de las temblorosas imágenes de la televisión en blanco y negro de la última vez que un papa fue hecho santo para llegar así a nuevos horizontes con un bombardeo mediático. El primero en la historia. Creemos que además de los medios tradicionales, la televisión y los canales católicos que por supuesto le darán alta importancia a este evento durante su programación, también debemos llegar a los jóvenes y hacerlo usando su propio lenguaje. Un lenguaje que incluirá nueve satélites televisivos, 500 salas de cine en diferentes países y cuentas en Facebook, Twitter, Instagram y hasta YouTube que asegurarán una cobertura instantánea para los millones de personas interesados en la doble canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. Creo que definitivamente es algo muy positivo para la Iglesia estar interactuando mucho mejor con las comunicaciones modernas. El Vaticano además inauguró una página web para seguir la ceremonia segundo a segundo por la Internet. La consagración también será transmitida en alta definición y tecnología 3D. Nos vamos a perder la canonización, pero estamos muy ansiosos de verla por Internet y en la televisión, ya que nos acerca a la Iglesia Católica. La cobertura es tan importante y grande que el despliegue de recursos será mucho mayor que el usado por el presidente Barack Obama durante su campaña de reelección, esto según la revista Newsweek. La doble canonización, encabezada por el Papa Francisco, se llevará a cabo este domingo 27 de abril en la Plaza San Pedro. Juan Pablo II fue el primer Papa no italiano en más de cuatro siglos, mientras que Juan XXIII abrió la Iglesia a la pluralidad del mundo moderno. En la ceremonia participarán más de 19 jefes de Estado y 24 ministros de diferentes países. Para América Noticias les informó Claudia de Lía.